Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud agradecido a todos los que se conectan al programa a todos los que se conectan por primera vez mi nombre es Iván Rodríguez Colón soy médico de familia y desde aquí desde la isla del encanto le doy la más cordial de las bienvenidas hoy vamos a pasar un momentito discutiendo un tema que es de interés es un tema que no es nuevo pero siento que no se le ha dado la importancia o tal vez necesitamos traerlo a la consideración de cada uno de nosotros para no perderlo de perspectiva y si no lo conocíamos para comenzar a conocerlo porque estoy seguro que cuando estemos hablando del tema ustedes en su casa van a decir contra yo como que he pasado por desapercibido algunas cosas y yo espero que hoy crear esa conciencia llamarle la atención y que se motiven a buscar más información del mismo así que hoy vamos a estar hablando del síndrome de fragilidad gracias a los avances de la tecnología cada día se logra visibilizar la fragilidad permitiendo que se tenga un mejor conocimiento de esta situación que sin duda alguna es un estado o condición que antecede a la discapacidad eso lo voy a volver a repetir es una situación que sin duda alguna es un estado o condición que antecede a la discapacidad y que a la misma vez está intrínsecamente unida al fenómeno biológico del envejecimiento facilitando la falsa creencia que todos nuestros adultos mayores son enfermos y que el caminar lento el perder peso el estar sentado por periodos de tiempo prolongado son parte de este proceso de envejecer así como lo veía así que hoy hoy vamos a hablar de este síndrome lo que queremos es que desde nuestras casas empecemos a mirarlo y que le prestemos esa atención y que entendamos que nuestros adultos mayores no necesariamente caminan lento por ser viejitos sino que tenemos que evitar el normalizar algunos comportamientos y entender que es normal que nuestro adulto mayor camine viejito es normal que nuestro adulto mayor pierda peso es normal que nuestro adulto mayor esté más tiempo sentado así que vamos a estar conversando hoy sobre este sobre este tema de el síndrome de fragilidad en nuestros adultos mayores como datos según la organización mundial de la salud dice la salud del anciano como mejor se mide es en términos de función y es por eso que una de los aspectos que más vamos a estar hablando hoy es en esa funcionalidad el estar el estar el estar pendiente el observar si nuestro familiar mientras pasa el tiempo hace más actividad o hace menos actividad que factores tanto de la persona propia o externo nos pueden afectar en este comportamiento y otro que vamos a estar mirando cada uno de nosotros sabemos que nuestra población mundial ha ido envejeciendo no es algo que desconocemos y en esta gráfica lo que quiero es volver a fortalecer o a volver a traerle la información en el lado izquierdo es nuestra distribución poblacional en el entre hombres y mujeres en el 1970 vemos que la parte de abajo la base se ve ancha lo que significa que teníamos muchos nacimientos personas de menos 15 años de edad en el 2015 esa distribución poblacional se nota que ha ido cambiando esa base se está achicando y se está aumentando más las poblaciones mayores de 15 años y se espera que para el 2060 esa base sea más pequeña esa cantidad de personas de menos de 15 años se mantenga achicándose y vaya aumentando las personas de mayor edad por donde lo vemos en la parte superior mayores de 65 años de 65 años de 65 años de edad sea un aumento considerable es por ello que la organización mundial de la salud viendo esto su grupo de científicos cómo va evolucionando estas poblaciones ha decidido o decidió establecer la década del envejecimiento saludable que constituye desde el 2021 al 2030 pero podemos pensar ok tenemos un grupo de personas que han ido aumentando de edad y que lo que se estima es que para el 2060 2050 2100 cada vez este grupo poblacional sea mayor por lo que sea adelanto de la tecnología avance en la medicina entre otros pero si aumentamos nuestra expectativa de vida probablemente tenemos condiciones de salud propias propias del envejecimiento sin que eso signifique que nuestros adultos mayores sean personas enfermas si no es que van ocurriendo unos cambios en nuestros sistemas biológicos que hacen que nuestra capacidad de respuesta vaya disminuyendo que es lo que vamos a estar hablando ya mismito pero que significa el envejecimiento saludable porque es importante prestar atención a esta parte porque si nosotros queremos tener poblaciones de adultos que sean más activos que sean más activos que sean más saludables necesitamos desde ahora comenzar a hablar de prevención necesitamos desde ahora comenzar a hablar de estilos de vida saludables y es por eso que la organización mundial de la salud empezó a declarar esta parte de este envejecimiento saludable y que es lo que significa es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez la capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante lo que para ellas es importante esta característica de esta capacidad funcional esas dos palabras unidas capacidad funcional la vamos a estar comentando más adelante porque es la que es clave en lo que es es lo que vamos a estar hablando hoy ya tenemos el envejecimiento saludable pero también capacidad funcional según la organización mundial de la salud la capacidad funcional es la relación que se produce entre el individuo y el entorno en el que vive y cómo interactúan así mismo se asocia a la salud y al valor de las actividades que nos permiten ser y hacer hay algunos actos a autores que definen esta capacidad funcional como la la facultad presente en un individuo para realizar las actividades de la vida diaria sin la necesidad de supervisión y aquí vamos a imaginarnos este entorno donde estamos estamos con nuestro adulto mayor nuestro adulto mayor vive en una casa quizás con su hijo quizás es en una casa propia y de repente a nosotros nos da como ponernos bien buena gente y nos los queremos llevar de ese lugar a a otro ese cambio ese cambio ese movimiento para nuestro adulto mayor es bien estrésico y si nuestro adulto no tiene la capacidad de reaccionar a ese estrés ese estrés de cambio del lugar donde vive le va a provocar unas alteraciones internas que pueden aumentar esto que estamos hablando hoy como síndrome de la fragilidad estamos en un área por ejemplo aquí en Puerto Rico tenemos tormenta huracanes temblores entre otros cada una de estas situaciones pueden provocar que estos adultos mayores que son frágiles de por sí aumenta su nivel de fragilidad estando en su propia casa estando en su propio ambiente imagínense que a pesar de esto se nos ocurre también hay alguna situación de salud que requiera para llevarlo a llevarlo al hospital ese es otro dato más que le crea mayor dificultad a nuestro adulto mayor a salir bien y no sé muchas veces están en el hospital y les dicen no mire ya lleva un mes y el pacientito está aquí no lo vemos que está bien vamos a lo vamos a enviar para su casa porque ya aquí no tenemos nada más que hacer y cuando ese adulto mayor regresa a su casa por obra y arte de gracia verdad como dicen se empieza a recuperar porque porque vuelve a su entorno vuelve a sus olores vuelve a su cama vuelve a su ambiente empieza a comer la comida que le gusta el sabor que le gusta entre otros entonces este síndrome de fragilidad que es el que estamos hablando le queremos prestarle atención y queremos que cada uno de nuestros cuidadores nuestras cuidadoras a nuestros familiares a los amigos a los amigos a los vecinos lo tomen en consideración porque lo pasamos por desapercibido y es un síndrome que puede marcar discapacidad es un síndrome que puede marcar ese aumento de dependencia de esta persona y muchas veces por querer hacer algo bien lo podemos hacer que se empeore pero ya tenemos la información de capacidad funcional pero también tenemos la capacidad intrínseca que según la organización mundial de la salud es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales que un individuo puede utilizar en un determinado momento se vincula directamente con el concepto de independencia es por eso es por eso que antes se pensaba que el síndrome de fragilidad era una sola cosa hoy día se sabe que no es una situación que es multifactorial hay muchos factores que nos está afectando y se puede determinar hasta síndrome de fragilidad es un término complejo con múltiples significados es un término complejo con múltiples significados por eso es que es una acción que se hace que hay que tomar en consideración muchas áreas no es solamente una de ellas esto es una información que quiero compartir con ustedes en donde la revista de enfermería de Castilla y León en donde comenta que la fragilidad es un término complejo con múltiples significados y un origen siempre multifactorial actualmente la definición más aceptada es la de Fred y Coles que dice que la fragilidad es un estado fisiológico que de aumento de la vulnerabilidad a estresares como resultado de una disminución o desregularización de la reserva fisiológica de múltiples sistemas fisiológicos que origina dificultad para mantener la homeostasis eso lo que significa mi gente es que nosotros una persona joven tiene la capacidad de responder bastante rápido vamos a imaginarnos un joven que va caminando se cae, tiene una fractura del tobillo fue al hospital, lo operaron y después de un tiempito resolvió bastante rápido un adulto mayor que tiene un estado de vida que es saludable que hace su ejercicio que tiene sus condiciones de salud si es que llegara a tener alguna en control le sucede lo mismo posiblemente tenga un grado de fragilidad que cambie pero una vez que resuelva la situación puede ser que vuelva a su estado anterior y sigue estando sin ninguna necesidad de tener alguna dependencia pero un adulto mayor que tenga condiciones de salud que su estilo de vida es sedentario que esté bajo peso entre otros aspectos que vamos a discutir le sucede lo mismo puede ser que termine en el hospital con la misma operación pero en lugar de mejorar puede ser que su nivel de discapacidad aumente porque su cuerpo no tenía las reservas necesarias para responder a ese nivel de estrés así que como aquí nos dice que como resultado distintos expertos se refieren al estado de fragilidad como una de las mejores formas de evaluar el estado de salud de los mayores al proporcionar datos objetivos que pueden indicar deterioro o mejoría del estado de salud en el futuro y como todo tenemos que tener unos criterios para poder determinar si nuestro adulto mayor es frágil si no es frágil si dentro de la fragilidad que tiene hay algunos estándares hay algunos niveles que la intención es que empezamos a buscar más información pero hoy aquí lo que yo quiero es comenzar a a tener esta discusión con ustedes para invitarlos para que busquen esa información de lo que significa este síndrome de fragilidad en nuestros adultos mayores y que usted mire al adulto mayor que está cuidando o no que está cuidando a su familiar a su ser querido a su vecino y empiece a observar si su familiar si su amigo si su vecino está presentando alguna de las características que lo puede poner en riesgo a un grado de fragilidad y comenzar a hablar con ellos por ejemplo uno de los son uno de los criterios que se utiliza es la fuerza de la mano la presión es la disminución en el apretón ese de mano eso es importante porque nos deja saber esa fuerza ese músculo cuán hábil está para soportar o para mantener haciendo las tareas que hace diariamente la velocidad al caminar este este punto de velocidad de caminar es sumamente importante y hay diferentes medidas de formas de medirlo pero algo bien algo rápido que podemos ver una persona que camina más lento una persona que se tarda más tiempo de lo habitual de estar sentado a ponerse de pie son algunos de los datos que debemos estar pendientes porque si eso está pasando y observamos que cada vez se le hace más difícil es uno de los aspectos que se valoran en este síndrome de fragilidad y no necesariamente lo tenemos que que pensar que es normal si no vamos a observarlo le damos la mano aprieta la mano débil o las cosas que le damos no las puede sostener se le cae los instrumentos el vaso cuchara son datos que vamos a empezar a mirarlo para que cuando comentemos o cuando estemos con nuestro doctor o nuestra doctora se lo digamos coméntenlo mire estoy viendo que a fulanito a fulana le está pasando esto no le he pasado y lo estoy viendo que le está pasando más a menudo el otro dato es la pérdida de peso una pérdida de peso involuntaria y actividad física una disminución en la actividad en su actividad física se dice que tres de cuatro criterios tres de estos criterios que estén presentes se le considera una fragilidad uno o dos criterios presentes en las personas se le considera una fragilidad intermedia y a una persona que no presente ninguno es un anciano que no es frágil le dicen un anciano robusto así que por un momento vamos a vamos piense piense en la persona que usted está cuidando piense en la persona con quien usted se está relacionando y evalúe si tiene alguno de estos criterios si tiene alguno de estos criterios si tiene más de tres tres o más pues significa que debemos prestarle atención significa que deberíamos de empezar a hablar del síndrome de la fragilidad ¿cuál es la mejor forma de trabajar este síndrome? la prevención antes se pensaba que un síndrome las personas que tienen el síndrome de fragilidad no se mejoraba era una condición y no tenía mejoría hoy día se sabe que no hoy día se sabe que una persona que tenga el síndrome de fragilidad puede mejorar quizás no pueda regresar a un estado normal ¿verdad? con una velocidad como persona caminando adecuadamente pero que sea lo normal para su realidad como persona ¿qué sucede? si la persona tiene algunos factores si la persona tiene enfermedades si estilo de vida es sedentario su alimentación es pobre su consistencia de su cuerpo es baja son delgados están bajo peso le estamos poniendo muchas yo le digo muchas piedras a la carretilla y al tener muchos de esos factores lo que podemos hacer es facilitar que esa persona si hay algún evento alguna crisis algún cambio en su medio ambiente no puedan responder adecuadamente y de ahí viene la discapacidad y de ahí pudiera llegar hasta la muerte simple y sencillamente porque no estuvimos pendientes de lo de este síndrome del síndrome de la fragilidad pero como les comento lo bueno que tenemos es que se puede resolver bueno lo podemos prevenir le tenemos esta parte de prevención y cómo vamos a prevenirlo tomando acciones desde ahora y por eso es que se han hablado me gustó mucho esta gráfica que dice los siete doctores verdaderos en donde hay una integración de las cosas que podemos que podemos hacer desde ya para evitar el síndrome incluso si ya tenemos un adulto mayor que está presentando este síndrome de fragilidad al incorporar modificaciones de estilo de vida podemos tener una mejoría de ese síndrome hacer el hacer a nuestro adulto mayor más hábil menos dependiente que es lo que estamos buscando por ejemplo una alimentación natural y saludable el tomar aire fresco cuántas veces tenemos a nuestros adultos en las casas no lo sacamos no le permitan no le permitimos que salgan a respirar no le permitimos que tengan el contacto este con la tierra por eso ahí hay este movimiento que se llama el grounding que es volver a tener el contacto con la tierra yo le estoy recomendando algunos pacientitos que así como tenemos nuestros horarios de tomarnos la pastilla de comer entre otros pongan una sillita en la parte de fuera de la casa tengan un área identificada para que aunque sea veinte treinta minutos al día claro está miren que el patio esté ahí porque no haya hormiguitas ni nada de eso y que se sienten con los pies directamente en la tierra eso le ayuda a recargar la energía nos ayuda a respirar ese aire fresco y nos ayuda como dice aquí otro de nuestros de los siete doctores es el tener la exposición a la luz solar y a la ingesta de agua de forma adecuada la realización de ejercicio el descansar adecuadamente y el autoprotegerse ese autocuidado que hemos hablado tantas veces no solamente para nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras sino para el paciente para cada uno de nosotros es importante así que estas recomendaciones que estamos dando que se ven como repetitivas son repetitivas porque las necesitamos hacer entender y que las comencemos a hacer porque vamos a garantizar que hayan condiciones cuando tengamos más edad pero que que prevenirlas o si aparecen que sean lo más lejos posible y si aparecen que tengan los efectos adversos menos en nuestra en nuestra salud así que lo vuelvo y se lo se lo comparto los siete doctores alimentación natural y saludable el aire fresco agua natural exposición a la luz del sol la realización de ejercicio descanso y amor propio pero doctor Iván es que yo mire que ya yo tengo esta edad y me duele la rodilla me duele la espalda y no puedo estar haciendo ejercicio claro que podemos porque tenemos que quitarnos de nuestra mente la definición del ejercicio pensamos un ejercicio que nos tenemos que poner unos tenis nos vamos por una pista salimos de nuestra casa en fin hacemos una actividad que requiere muchas cosas de nosotros pues no el ejercicio simple y sencillamente puede ser que usted ponga música en su casa y póngase a bailar ya eso es todo el ejercicio puede ser que mientras usted está viendo un programa de televisión cuando estén dando los anuncios usted decide levantar sus brazos tener movimiento levantar las piernas puede tener unas latitas de frijoles unas latitas de habichuelas de salchicha las puede tener en sus manos y la utilizan como peso la cuestión es que mantener ese movimiento ese fortalecimiento que queremos con este tipo de ejercicio lo que estamos buscando con este tipo de ejercicio es que ese músculo esa masa muscular se mantenga lo más hábil lo más fuerte posible porque muchas situaciones no están de la debilidad es por la fuerza que tienen nuestros músculos por eso eso se le conoce sarcopenia que es esa pérdida de esa masa muscular y eso es uno de los factores predictivos mayores para aumentar este síndrome de fragilidad así que tenemos la 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 buena noticia de que con el establecimiento de medidas de prevención podemos hacer que nuestro adulto mayor mejore esa ese nivel de dependencia mejore esa ese síndrome de esa fragilidad porque al hacerlos menos dependientes evitamos este tipo de situación y también al evitar esta situación de esa fragilidad minimizamos los efectos secundarios una persona que esté en su casa que tenga una caída que sufra de una fractura como hablamos ahorita de que sufra de una fractura pues aumentamos la posibilidad si tiene un estilo de vida saludable aumentamos la posibilidad de que se recupere si era una persona sedentaria que lo dejábamos en una silla que por la mañana lo levantamos lo sentamos le damos el desayuno le cambiamos la ropa le ayudamos a bañarlo lo sentamos para que vea televisión le damos la comida lo bañamos le damos los medicamentos lo acostamos y al otro día repetimos la rutina estamos nosotros siendo cómplices de este síndrome y muchas veces nuestros cuidadores no lo hacen porque quieren si no es porque creemos que lo estamos protegiendo a nuestro ser querido le estamos protegiendo para que no se caiga pues no lo que debemos es identificar cuáles son aquellas tareas aquellas actividades que pueda hacer para permitirle que lo haga mientras más actividades nuestro ser querido haga mientras más actividades nosotros permitimos que esa persona haga mayor independencia va a tener y si tiene mayor independencia mayor fuerza si tengo mayor fuerza mejor balance interno si tengo mejor balance interno disminuyo este síndrome de fragilidad y si disminuyo el síndrome de fragilidad me aseguro que estoy con una persona que tiene mayor capacidad para responder ante eventos adversos así que sumamente importante eso en resumen en resumen me parece que esto es una buena gráfica para resumirlo primero debemos valorar debemos valorar a nuestra a nuestro ser querido a nuestro adulto mayor a nuestro vecino identificar aquellos factores de riesgo que pueden provocar esta fragilidad y establecer las medidas preventivas como lo que estuvimos hablando una persona que tiene cambios que tiene cambios su comportamiento o que tiene algunas condiciones previas por ejemplo que tenga parkinson que tenga alzheimer que que son condiciones que pueden provocar alteraciones significativas en su desempeño diario pues son importantes que las comencemos a ver a observar y a implementar medidas preventivas para que esas condiciones sigan progresando una vez que valoramos lo próximo es establecer estrategias si ya vimos que nuestro familiar tiene estas condiciones pues vamos a tratar de establecer las estrategias necesarias para evitar que continúen o que sirvan de medidas de prevención si tiene dificultades para caminar vamos a mirar nuestras casas vamos a observar que no tengan tapetes que no tengan alfombras vamos a observar que las áreas sean lo más limpias posible no tener líquido agua en el suelo no tener cable algo que significa un riesgo para que nuestro familiar se caiga de esa forma vamos a estar mirando eso vamos a estar mirando que las luces que estén en nuestra casa sean adecuadas vamos a estar mirando que hayan áreas que nuestro adulto mayor se pueda sujetar y necesita ir al baño todos esos detallitos es importante que los comencemos a mirar como es como parte de las estrategias porque ya observamos que hay una situación vamos a implementar estrategias para evitar a que ocurra alguna alguna desgracia luego se establecen las medidas y en las medidas el mantenimiento de las actividades del ejercicio físico la promoción de un estado nutricional adecuado la coordinación entre su doctor la coordinación entre cada uno de los integrantes de la familia hemos hablado también que hoy día la parte de la medicina no es como antes que era lo que decía el doctor hoy día es un grupo un equipo y quiero volver a mencionar a la red latinoamericana de cuidadores que se encargan de crear conciencia de educar de formar a personas para que sean cuidadores educados informados que nos ayuden que son parte de este equipo en donde el doctor es solamente una pieza de un grupo de personas que tenemos el nutricionista tenemos el cuidador tenemos la cuidadora tenemos al terapista o sea ese equipo multidisciplinario que es bien fácil decirlo lo sabemos muy fácil decirlo pero si lo logramos identificar vamos a poder hacer equipos de trabajo con diferentes personas que nos ayuden y en este caso del síndrome de fragilidad esta integración de demás miembros nos va a ayudar a que la carga que utilice que tiene nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras sea más fácil y que nuestro ser querido que tiene la situación empiece a comprender que es importante el cuidarse que por el hecho de que es viejito que tiene una condición ya no tengo nada que hacer ya mi misión en la vida es acostarme comer y levantarme eso es todo lo que tengo que hacer no 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 es importante que tengamos nuestras razones y si entendemos que el establecimiento de medidas sanas preventivas nos va a facilitar a que tengamos una mejor vejez es bienvenido y por último las intervenciones que se hacen son intervenciones que son individuales para cada uno de nuestros pacientes sabemos que a la vez que nos comunicamos con otros cuidadores puede ser que a esta persona le funcionó hacer X cosas pues tal vez usted tenga la opción de probarlo a ver si le funciona pero no necesariamente le tiene que funcionar porque son personas diferentes son lugares completamente diferentes así que es importante si establecemos alguna medida que nos dijeron pues entonces eh tenemos que que experimentar pero siempre con la recomendación de de su doctor una vez que hay este análisis una vez que se hace este análisis se mira las actividades de la persona las limitaciones identificar las posibles causas abriendo un paréntesis una de las posibles causas es también la cantidad de medicamentos que están utilizando nuestros adultos mayores porque en ocasiones hay medicamentos que crean efectos secundarios y en lugar de manejar o en lugar de hacer un análisis de los medicamentos lo que se hace es que añade otro medicamento para trabajar el efecto secundario que provocó el otro medicamento entonces por eso es importante la integración de todo el mundo que todos los cuidadores conozcan los medicamentos que utiliza la persona que no diga si la pastellita amarilla la verde o la azul sino que sepamos cuál es ese medicamento y si hay un una situación nueva si su familiar ahora se le hace más difícil levantarse comenté al doctor mire doctor le está haciendo más difícil levantarse ahora pero es que a él hace tres semanas le añadieron este medicamento y y ahora está con este síntoma para ver si es un efecto secundario si quitar ese medicamento provoca mejoría y no tener que añadir otro medicamento más como como pasa con con alguna frecuencia así que para que todos los que se están conectando mi nombre Iván Rodríguez Colón soy médico de familia y estamos hoy compartiendo lo que es el síndrome de la fragilidad en el adulto mayor que ya determinamos que es un síndrome médico multicausal caracterizado por la disminución de la fuerza la resistencia y las funciones que tienen las personas para realizar las actividades del diario vivir e incluso les puede llevar a tener un mayor grado de dependencia incluso hasta la muerte hay muchas causas que lo provocan va desde la pérdida de la masa muscular factores ambientales la pérdida de o el empeoramiento de condiciones de salud previa afecta a todo el mundo este no es un síndrome exclusivo del envejeciente lo voy a volver a repetir no es un síndrome exclusivo del envejeciente ¿por qué? porque puede ser que tengamos personas jóvenes con condiciones pulmonares y esas condiciones lo lleven a limitarlo pues esa persona es una persona frágil tenemos niños que pueden tener condiciones de hueso que le llevan a tener esta condición de fragilidad así que no es un síndrome exclusivo del envejecimiento quiero que eso quede claro lo que pasa es que tal vez es más visible tal vez es que lo hemos lo hemos normalizado en nuestros envejecientes y por eso tal vez se nos hace más fácil y hoy estoy hablando más para en cuanto al síndrome de fragilidad por eso le escribí en nuestros adultos mayores porque le quería prestar atención a ellos pero no es un síndrome exclusivo de nuestros envejecientes creo que es importante el decirlo la forma de cómo se identifica es por la actividad física que hace nuestro familiar hay que estar pendiente de ellos para poder saber que está bien hay diferentes métodos que su doctor tiene para trabajarlo una vez que nosotros de forma como yo le digo de forma casera podemos ver que está pasando algo pero luego su profesional de la salud su doctor su doctora su neurólogo su geriatra tiene las herramientas para poder confirmar este síndrome darle el nivel de severidad si es que tiene alguno y comenzarlo a trabajar así que esto esto lo que queremos hoy es hablarlo comentarlo recordar que existe este síndrome no es algo nuevo esto es un síndrome que lleva muchísimo tiempo lo que pasa es que mientras pasa el tiempo como todo ha pasado en la medicina se ha ido modificando y se ha ido afinando hoy día como les comenté hace un ratito antes se pensaba de que era un síndrome que no tenía cura hoy día se sabe que sí mediante el establecimiento de estrategias adecuadas e identificación del mismo lo podemos podemos ayudar a a nuestro a nuestros pacientes así que que es importante y a cada una de las personas que se conectan luego para verlo por las diferentes plataformas bienvenidos a cada uno de ustedes gracias por la confianza y por estar aquí cada sábado tratando de discutir estos temas que son importantes y esa es la intención también hace esta semana tuvimos el día mundial del Alzheimer y luego fue el día internacional de la prevención de las caídas que por ejemplo una persona que se caiga que tiene síndrome de fragilidad una caída es sumamente complicada porque crea dos escenarios uno es la persona que se cae que tiene el miedo de que se vuelva a caer que no que que posiblemente se le haga más fácil el mantenerse encamado por lo tanto su nivel de de dependencia automáticamente se elevó y lo poquito que hacía ahora se vuelve prácticamente nada lo cual aumenta el grado de fragilidad y con ello el grado de mortalidad y tenemos la parte del cuidador en donde si el familiar se cayó puede sentir que fue porque él tuvo la culpa porque se descuidó que no necesariamente sea pero eso es lo que él puede puede pensar y aumenta su nivel de protección y quiere que ese paciente haga menos entonces una vez que el paciente logra salir del evento agudo de la fractura el cuidador por quererlo cuidar lo que hace es que que le limita sus actividades al limitar sus actividades creyendo que lo está haciendo mejor lo que hace es complicando porque aumenta ese nivel de dependencia si aumenta el nivel de dependencia de esa persona disminuye la actividad física si disminuye la actividad física disminuye el fortalecimiento de esa masa muscular si disminuyo el fortalecimiento de esa masa muscular todos sus sistemas internos empiezan a decaer aumenta el grado de fragilidad aumenta dependencia y aumenta probabilidad de muerte así que nada lo que quería hablar con ustedes era hablar comenzar expresarles demostrarles este síndrome de fragilidad que no asumamos que nuestros adultos mayores comen poquito por viejito caminan más lento por viejito perden peso por viejito no 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 es cosas que debemos mirar debemos estar pendientes debemos compartirlo con los proveedores de salud debemos compartirlo con alguna otra persona para que se investigue y si luego que se evalúa se determina de que no es verdad no hay nada extraño pues súper si podemos establecer medidas de prevención desde ya invito a cada uno de ustedes que lo haga porque esa es la única forma en que nos podemos alejar en algún momento tuvimos la participación del nutricionista Braulia acá con nosotros y él no nos dio un ejemplo bien chévere que es que imagínense que cada uno de nosotros tenemos un un switch un interruptor un botón que dice prendido y apagado y nosotros podemos acercarnos a ellos para prenderlo o mantenerlos apagados estilos de vida saludable establecimiento de ejercicio ingesta de líquido de forma adecuada en más déjeme volvérselo a a presentar aquí para reforzarlo si establecemos estas medidas alimentación saludable establecimiento de ejercicio el descansar de forma adecuada cuidarnos nosotros mismos ese autocuidado el tomar aire fresco exponernos a la luz del sol tomar agua de forma adecuada pues cada uno de nosotros con estas medidas lo que estamos haciendo es alejarnos de ese desinterruptor mantenerlo apagadito pues desde ahora es el momento si hacemos medidas que no son las más saludables y lo prendemos si lo vamos a poder apagar pero por qué necesitamos pasar ese trabajo si lo podemos evitar así que agradecido con cada uno de ustedes por estar aquí saben que desde la plataforma de signos vitales estamos subiendo contenido luego este contenido lo pasamos al canal de youtube que gracias a todos los que se conectan al canal que nos dan like también en los diferentes plataformas de de podcast en apple en ibox en spotify en google podcast en iheart en fin la intención es de subir el contenido en diferentes plataformas para que lo podamos disfrutar luego reforzamos la importancia del uso de la mascarilla esto no se ha acabado lavado de manos el uso de de los desinfectantes para poder mantenerlos sanos y saber que estamos aquí todos los sábados para que nos busquen en las diferentes plataformas así que nada agradecido por cada uno de ustedes espero en el programa de hoy haberlos llevado a a que busquen información de este tema del síndrome de fragilidad les invito a que busquen de fuentes confiables el tema evalúen evalúense para que puedan identificar si estamos haciendo algo que podamos mejorar y el sábado que viene nos vamos a estar viendo aquí desde signos vitales en donde vamos a estar hablando de temas que entendemos que son de interés de temas en donde la intención es que cada uno de nosotros podamos aprender y que cada uno de nosotros podamos tener estilos de vida mejor así que para mí un placer un honor nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí desde signos vitales nos vemos luego bye y y y y y y y y